Hola, mi nombre es María José Rojas, soy la primera skater chilena a representar a nuestro país en un mundial y esta es mi historia. Bueno, voy a acomodar esto por acá para poder comenzar. Bueno, les cuento cómo partían de un skate. En el año aproximadamente 2010, mis papás fueron al norte a buscar ciertos productos para su pyme. Y dentro de eso después nos trajeron regalitos a los hijos y me llevó una tabla de skate. ¿Por qué tenía permiso para utilizarla cuando mi mamá salía a barrer la calle, ya que mi mamá es bañada de casa? Y claro, cuando ella salía yo tenía permiso para poder salir a andar. Intentaba ver videos antes en YouTube para poder replicar ciertos movimientos y trucos cuando estaba sola. Entonces, claro, al principio partí con movimientos básicos, después ya quería saltar la escoba, la pala, empecé a montar tablas y así empecé como a progresar un poquito, poco a poco, mientras veía videos en YouTube y aprendía de manera autónoma. Posteriormente a eso ya empecé a ir a otro skatepark. Como pueden ver, ahora me encuentro en Envigado, en Medellín, en este skatepark en el cual estoy entrenando. Voy a estar entrenando la próxima semana, los próximos siete días. Como pueden ver, la calidad del skatepark es genial. Estoy muy feliz de poder estar acá entrenando. Me veo feliz haciendo lo que me gusta. Si no voy a estar directamente en alto rendimiento como deportista, quiero estar ligada como entrenadora, sumando de manera positiva al skate nacional, haciendo eventos deportivos, educativos, culturales también, que fomenten siempre el respeto, la diversidad y la inclusión. Por eso mismo también fundamos con un amigo nuestra escuela, People Skate School, que es mucho de eso, es mucho de respetar a todas las personas que quieran participar del skateboard. Como supieron también, estuve en Fusagasugá, donde fue el campeonato de la Copa Skateboard en Colombia y obtuve muy buenos resultados. Me llevé a un primer lugar para la casa y estoy muy feliz. Después de la lesión del vuelo de mi papá, estamos retomando el tema del alto rendimiento full. Y nada, con esta maravilla de skatepark, disfrutando acá por las tierras caribeñas. Con respecto a qué significa para mí ser mujer y practicar skate, yo creo que es un desafío constante porque siempre nuestra alimentación está en nuestra cabeza. A seguir luchando, a seguir peleándole a la cabeza, porque lo más importante es creerse el cuento, disfrutarlo y que nunca se pierda la esencia. Yo comencé a andar en skate porque me gustaba, porque la pasaba bien, porque me podía distraer. Y independiente si se hace a alto rendimiento o no, yo creo que siempre hay que salir con los amigos a la calle, disfrutar, viajar. Y eso es lo más importante, la esencia y recrear los inicios del skateboard. Así que nada, nos encontramos acá. A seguir disfrutando y bienvenida a todas las personas que quieran practicar skateboard.